Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, aquí está un nuevo vlog, hoy estamos en el último juegos completados del año Es una serie que empecé este año desde no sé qué mes, no sé si desde enero o desde marzo o así, no me acuerdo, no sé realmente cuándo empecé Pero bueno, la cosa es que llegamos a final de año, la verdad que he hecho una lista súper 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 bonita O sea, en el sentido de que me gusta tener muy controlado lo que suelo pasar, lo que suelo comprar, lo que suelo... tal Y antes lo que tenía es una lista muy random, o sea, muy random, como si fuera un vlog de notas, ¿vale? Donde tenía apuntados los nombres y iba tachando y tal, pero ahora este año me hice un Excel con todos los juegos que he jugado y todas estas cosas, ¿no? Entonces está súper bonito todo, o sea, lo tengo todo controladísimo y me gusta mucho tenerlo así sabiendo en qué fechas he comprado los juegos Cuándo me los he pasado, si he sacado platinos y la nota aproximada que le he puesto al juego, cuántos juegos he pasado Pues para tener esa información, ¿no? Entonces quiero compartiros, no los juegos completados del mes de diciembre Sino que desde diciembre hasta enero todo este año, ¿vale? Lo que he jugado y echar un repaso de algunos juegos, ¿no? Entonces, bueno, deciros que este diciembre todavía faltan cuatro días, igual termino algún juego No lo creo porque tengo mucho trabajo, pero igual estoy jugando al Soma, que lo regalaron con el PlayStation Plus Me está molando por ahora bastante, no he jugado mucho, ¿eh? Tampoco os creéis, he jugado media hora o no sé qué Pero la cosa es que me está molando bastante, así que igual, joder, si tengo unos ratitos igual me lo paso Pero bueno, si me lo paso ya lo mencionaré el mes que viene, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos allá, cambio a mi Excel, ¡pah! Ahí está Perfecto, pues nada, tenemos ahí, no enseño lo que tengo encima de diciembre Porque son unboxing que vendrán en el unboxing y tal, tengo apuntado ahí los juegos nuevos que he cogido Y otros juegos que van a venir muy pronto, así que voy a tener una lista de juegos para pasarme bastante intensa, ¿vale? Pero bueno, la cosa, diciembre, pues en diciembre no me he pasado más que el Hellblade Senua's Sacrifice El juego que ya os subí el platino y os di mi opinión Y el Marvel Spider-Man, el DLC número 3, Silver Lightning, ¿no? Me parece que era Entonces, solo me he pasado estos dos, no he tenido mucho tiempo en diciembre, no he jugado apenas nada Ya os digo, mucho, 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 mucho trabajo De hecho, en el canal habéis visto que es que apenas hay vídeos La verdad que quiero terminar este trabajo y tomarme las cosas de otra forma Porque está siendo muchísimo estrés para mí esto que estoy pasando Entonces, quiero replantearme 2019 como otra cosa un poco más distinta Porque yo no puedo seguir a este ritmo mes tras mes Así que bueno, solo me he pasado eso Ya os di en el Hellblade, ya os di en la opinión en lo que es el vídeo del tropeo platino Aunque es un juego que me ha gustado mucho Aunque yo creo que si estuviese doblado al castellano hubiese ganado muchísimo más Y me diréis, joder, aprende inglés, no sé Que sí, que yo intento aprender inglés Pero no hasta el punto de que el juego todo el rato te va susurrando cosas, ¿vale? Entonces, lo que para mí hace que te metas en el juego Es que esos susurros, ¿vale? Los escuches, ¿sabes? Y los entiendas perfectamente En cambio, yo escuchaba los susurros Y estaba como, a ver, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? No, no estaba pendiente disfrutando del juego Sino que estaba como, a ver, ¿qué dice? Vale, ha hecho esto, esta palabra, ¿qué ha hecho aquí? ¿Qué no sé qué? Entonces, y si no, podías leer los subtítulos Y leyendo los subtítulos se le iba toda tensión al juego Y todo lo que quería transmitir, ¿no? Entonces, para mí, el doblaje debía ser algo indispensable en este juego Para que transmitiese lo que querían transmitir Pero bueno, aparte de eso, juegazo increíble Así que nada, sin más, juegazo Ya veis que tiene ahí el tick de oro Que son los juegos que recomiendo Y nada, el Spider-Man, pues un DLC súper divertido Me ha parecido súper divertido Muy a la línea del Spider-Man, el juego original Pero muy divertido Así que muy recomendable el tercer DLC Nada, pues vamos a repasar un poquito hacia abajo A ver qué tenemos por ahí Pues noviembre, pues el Marvel, bueno, el DLC número 2 Que este no lo recomiendo Porque es el que menos me ha gustado de todos los DLCs Pero bueno, también divertido Pero no sé, me ha parecido más flojito el DLC Red Dead Redemption 2 Absolutamente impresionante el juego O sea, me ha parecido increíble el juego Muy recomendado Lo mismo con el Assassin's Creed Otro juegazo terrible con muchísimo, muchísimo contenido No tengáis miedo porque Ay, es igual que el anterior No, 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 o sea La jugabilidad sí que es igual que el anterior Pero es muy, o sea El contenido es Es gigante, es gigante Y además la localización como cambia tanto Pues parece nuevo, ¿no? Luego octubre Pues me pasé cuatro jueguitos El Wipeout El Injustice 2 El Lego Harry Potter 5.8 Y el Marvel Spider-Man El DLC 1 Por cierto, el Assassin's Creed Y el Hellblade Como veis el tic azul ese Tengo el Platino, ¿vale? Ahí pone la fecha a la derecha del Platino Y ya veis El Platino Pues nada El Wipeout muy divertido Un juego de naves súper divertido Me pasé, bueno La historia O bueno Me pasé las carreras principales Luego ya Hay otras Hay otras cosillas Que bueno Hay que pasarse y tal Pero al 100% No me lo he pasado, ¿vale? El Injustice 2 La historia me gustó bastante O sea Me sorprendió mucho La historia del modo campaña Me sorprendió muchísimo Así que muy muy contento Con Injustice 2 Un juego de combate Que me parece súper completo Así que bueno Estoy relativamente contento Luego Sí que No llegaba a profundizar Como para saberme Todos los combos y tal Simplemente jugué a la historia Miré un poco la galería De personajes y tal Y muy muy contento Lego Harry Potter Es un juego que juego Con mi pareja Normalmente los Lego En cooperativo Nos sacamos los platinos siempre Y es muy muy divertido Y más si os gusta Harry Potter ¿No? Es muy muy recomendable El DLC número 1 De Marvel y Spider-Man Es también recomendable Es Yo creo que es El segundo O sea El mejor para mí Ha sido el tercero Luego sería el primero Y por último el segundo Para mí El orden de mejor DLC ¿Vale? Entonces pues nada Poquita cosa Call of Duty World of War 2 Un juego que me sorprendió muchísimo Ya entramos en septiembre Me sorprendió muchísimo 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 Y la verdad que Os recomiendo La campaña Me encantó O sea Me encantó la campaña Shadow of the Tomb Raider Un juego que me gustó Me gustó Pero Se quedó para mí Un paso por detrás Del Rise of the Tomb Raider Una pena Las opiniones extendidas Las tenéis en cada vídeo De cada mes ¿Vale? Así que aquí Vamos a repasar un poco A ver Para repasar yo también Un poco a ver Que he jugado Bueno Marvel Spider-Man Que decir Del Spider-Man Poca cosa que decir Muy muy buen juego Muy divertido Aunque un mundo abierto Un poco desaprovechado Pero bueno Muy muy buen juego Warfenstein 2 Los DLCs O sea me he pasado los DLCs Me regalaron los DLCs Y la verdad que Agradezco muchísimo Me mandaron los códigos Y bueno Muy divertido En la línea de Warfenstein 2 Los DLCs Súper súper divertidos Con lo que Os recomiendo Echaros unas Unas partiditas A los DLCs Ya os digo Es una continuación No hay nada Nuevo nuevo Ni cosas así Pero bueno Muy divertido Super Mario Bros Uh La verdad que Joder Este empezó a jugarlo Comparativo con Con mi pareja Pero ya un jaleo Había fases Súper difíciles Pero Súper difíciles Y Y al final lo jugué solo Porque nos estábamos Ofuscando Y lo jugué solo Terminé solo Y Muy 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 buen juego O sea Muy 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 buen juego La verdad que De verdad Muy buen juego En agosto Deus Ex My Kind Divide Los DLCs Otro Otro Me pareció muy corto El DLC me pareció muy corto Pero Sigue un poco la En la En la rienda de Deus Ex El juego me parece Una auténtica maravilla Hoy en día De segunda mano Lo tenéis a 8 euros 7 euros Me parece que es un precio Tirado Porque nadie lo compra Y es una pena Que juegos tan buenos Como este Se dejen tirados así O sea De verdad O sea Me da una pena terrible Porque es un juego Increíble De verdad Si os gusta Mínimamente el sigilo Y si no os gusta También Si os gusta la acción También Hay un montón de acción O sea Que No sé La verdad que muy bien Call of Duty Advanced Warfare Como siempre Los Call of Duty Las campañas me gustan mucho La gente dice Bla 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 No me gusta Bla 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 No sé qué A mí me encantan Así que Como esto Un 7 y medio De De bien O sea Está guay Buenos efectos La historia sin más Lo de siempre Pero Muy divertido Y a mí Siempre me gustan Las campañas De los Call of Duty Bayonetta 2 Bayonetta 2 Me parece Un grandísimo juego Un grandísimo Grandísimo juego Me gustó muchísimo Un ritmo frenético Hack and Slash De libro Pero Me decepciona Un poco En el sentido De que Iba con mucho Mucho hype Demasiado hype Iba como Sobrado de hype ¿No? Y yo creo que El tener tanto Tanto hype Me ha hecho Que me pegue Un poco la leche Entonces Pues bueno Le he puesto 9 Y recomendado O sea Me refiero que no Pero Si que yo creo que El hype que tenía Era tan grande Que al final Me pega un poco Un poco la leche Pero muy muy buen juego O sea Muy 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 buen juego Las increíbles aventuras De Capitán Espíritu La verdad que Es un DLC gratuito Antes de The Life is Strange 2 Regalaron este DLC Y la verdad que Es una historia Súper corta Pero Muy muy bonita O sea A mi me gustó muchísimo O sea Me gustó mucho Han cambiado el aspecto gráfico También Y me gusta mucho No sé Muy Muy divertido O sea Muy divertido Tampoco A ver No os penséis Que es un juego de 10 Pero Muy divertido La verdad Y os recomiendo Ya que está gratis Pues os lo recomiendo A todos Life is Strange Before the Storm Un juego que De hecho Tengo un 7 puesto aquí Pero Le voy a poner Le voy a poner Un 8 Porque Se Ah Habéis visto Mi Habéis visto Los juegos que tengo aquí Bueno Hay unos cuantos Que me faltan por llegar Pero estoy jugando A Lego Marvel Super Heroes 2 Detroit Beyond Human A Neo A Hitman 2 Need for Speed Payback Shadow of Colossus Y todavía algunos que están sin apuntar ahí Pero que Ya veréis Me habéis hecho ahí Habéis visto Mis trampas Le voy a poner un 8 Porque me gustó Bastante Menos que el anterior Vale Menos que el anterior Pero me gustó Un y todo Bastante Bueno 7 y medio 7 y medio 7 y medio Es que en el anterior Joder Había muchas historias Que se entrelazaban Y luego El asesinato Y tal A mi Por lo menos Me gustó mucho El anterior O sea Muchísimo Y este Baja un poco El listón Pero ni todo Es muy divertido Muy bonito Y os recomiendo Totalmente Además tengo el platino Como veis Y os recomiendo Totalmente Como bueno Los platinos también De Spiderman Y Lego Harry Potter También tengo los platinos Como veis ahí Julio Tenemos el Batman Arkham Origins Blackgate Que es la La versión de Bueno Lo jugué en PC Pero me parece que el Blackgate También está en PS Vita Y tal De hecho salió originalmente En PS Vita Me parece Y bueno Es un juego Bien correcto 2D Bien Bien La verdad que divertido Si tenéis la oportunidad Os recomiendo Que lo eché Le echéis una Una partidita Bien Que más tenemos por aquí De hecho este No tengo yo No Este lo tengo Digital en Steam Si Ahí está Perfect Dark 0 Bueno Aquí me pega Un batacazo Impresionante Porque el Perfect Dark 0 Tenía mucho nombre De Buah Este Este juego es la leche No se que Es un poco ya retro Un poco antiguo O retro Retro tampoco Pero un poco antiguo Eh Joder Lo jugué Y es Es malísimo Pero es malísimo O sea Es que Juegué la campaña Uff No se No se No se que deciros De verdad eh O sea No se como deciros El control tan malo que tiene O sea Es malísimo Pero bueno Ya Sin más Ya comenté en ese vídeo Doom 3 Muy muy divertido Doom 3 Muy 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 divertido Os recomiendo Tiene cositas que mejorar Y tal Pero muy muy divertido Entonces os recomiendo a todos Que os echéis una partidita A Doom 3 La verdad Porque Llevaba sin jugar Desde hace muchísimos años Y me compré El esto El BFG Edition Yo tengo el original Me compré el BFG Edition Así que Fue increíblemente divertido Kenan Lynch 2 Dog Days Un juego que Yo pensaba que Lo recordaba mucho mejor Y luego ya Cuando lo he vuelto a jugar Uff Tiene muchos 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 peros Pero yo En mi mente Lo tenía muchísimo mejor Lo tenía mucho más Mucho mejor Pero no 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 es tan No es tan bueno Como pensaba Zelda The Wind Waker HD Este es uno de mis juegos favoritos Yo cuando salí De Zelda The Wind Waker Todo el mundo lo odiaba A mi me encantó Y eso que yo Me echaba para atrás El que sea de dibujos O sea de dibujos O más cartoon O más estilizado A mi me gustaba Mucho más el estilo serio De Zelda Ocarina of Time Majora's Mask Pero ni todo Cuando lo compré Yo siempre digo Que soy bastante objetivo A la hora de jugar Porque Me puede gustar O no me puede gustar Pero si me pongo Y me gusta el juego Me gusta el juego Y no No sé No me cuesta reconocerlo Pues The Wind Waker En su día Yo era Tenía un rechazo Hacia el juego Porque Estaba como cabreado Con los desarrolladores Porque habían cambiado De una estética seria A una Así cartoon Pero cuando lo jugué Me parecía una maravilla Súper bonitos La historia es increíble Situaciones súper divertidas Y este HD Como se ve En la Wii U Como se ve Súper 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 bonito O sea Os recomiendo totalmente Este juego Porque es Uno de los juegos Que he jugado Este año Más a gusto O sea La verdad que Y este Me lo pasé De crío Pero No sé Las decenas De veces Que me habré pasado Este juego La verdad Lego Dimensions Una pequeña decepción Sobre todo Por la plantilla De jugadores Que tienes En el juego Normalmente En los Lego Tienes un montón De jugadores O sea De personajes Pues en este Lego No tienes Apenas Personajes Y eso Me causó La verdad Bastante Me echó Bastante para atrás Eso Eran solo Tres jugadores Y La historia Tampoco No sé Sin más Bastante sin más Así que este Lego Es de los Peores Que he jugado yo Y eso que he jugado Muchos Legos Pero este No me llamó Sobre todo Yo creo que es Por los personajes Porque había situaciones Súper divertidas Como los Simpsons En Scooby Doo Había muchas situaciones Súper divertidas Pero Se nota que fueron A sacar dinero Con Con piezas de Lego Y tal No sé Me dio pena Porque es un juego Que se podía haber Aprovechado mucho más Sombras de guerra Sombras de guerra Es un juego Muy continuista Con respecto al primero Sombras de Mordor Me gustó bastante Me gustó bastante Pero sí que La fórmula Joder Está muy copia pega Es un poco copia pega Siento el juego Como si fuera Casi exactamente Igual que el anterior Entonces Bueno Hay cosas muy muy interesantes En el juego Pero yo creo que Deberían dar una Vuelta de tuerca A lo que es el concepto Del juego Para que Parezca más nuevo ¿Vale? Titanfall 2 Esta es una de mis sorpresas La verdad Y de hecho No sé por qué No tiene el tick Porque este Se va a llevar un tick Titanfall 2 Es una de mis sorpresas Del año Pero sin duda Porque yo no tenía Como un juego Pues un Call of Duty De estos así Pues con Sí, con jetpacks Con no sé qué Joder Cuando jugué la campaña Y el multijugador También Me encantó Qué ritmo frenético El multijugador Súper divertido Pues súper divertido De verdad Para que diga yo esto O sea De verdad Súper divertido Tanto la campaña Como el multijugador Me encantó Saqué el platino Porque me encantó Y Lego Dimensions También saqué el platino Pues eso Súper súper divertido Totalmente recomendable Ya en junio Ya he jugado este año Cosillas En junio Outlast 2 El Outlast Whistblower Que es el DLC del 1 Los dos juegos En la rinda del primero O sea Van un poco Siguiendo el primero Hay unos cuantos sustos Buenas situaciones Un juego de terror Bien Pero tampoco sin fliparse Así que bien La verdad Muy divertidos También Los que he jugado Más o menos son divertidos Quitando alguna decepción Que os he comentado Pero más o menos Son bastante divertidos Ghost Recon Wildland Es un juego que Es gigante Tiene muchas muchas opciones Me gustó bastante Me gustó bastante Más de lo que yo pensaba De hecho El Ghost Recon Me lo compré Así como diciendo Estaba muy barato Y dije Voy a darle una oportunidad Y me gustó bastante Pero bastante Me jodió mucho El hecho de que había Dos trofeos Para el platino Que no tenían sentido Ni uno Y es que tenías que jugar Con un amigo Y hacer una cosa En el multijugador Pero una cosa Es una tontería Y bueno Yo normalmente No tengo amigos Que jueguen a videojuegos Normalmente Mis amigos Son más gente Más escultores O gente que sigue Más el deporte La verdad que Gente que juega Así No No tengo muchos Muchos amigos Tengo Sí que tengo A unos conocidos Y tal Pero bueno A los conocidos Que tengo No 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 tiene este juego Y la verdad Que no Fue una putada Pero bueno Conozco a algunos A ver si Algunos anima Ahí a A jugar al juego Estaría Estaría guay Pero mis amigos Más cercanos Así Es raro Pero Hay gente Que Bueno Músicos Porque yo Bueno La música siempre Ha sido parte de mi Entonces Tengo amigos Músicos Deportistas Tengo Ya digo Gente de escultores Dibujantes Tal Pero Gente que juegue Realmente Parece raro que sí Pero No Gente cercana Así que juegue No tengo Black Ops 3 Me pareció también Bastante divertido Pero bueno Sin más Tampoco me sorprendió Sin más Divertido La campaña divertida Y poco más Nier Automata Me pareció una maravilla O sea Nier Automata Os recomiendo a todos De hecho Cuando os paséis Nier Automata Seguid jugando Y pasaos Cuatro veces Cuatro finales Porque Cada final Hay como Sorpresa Después del final O sea Ahí Son como varios finales Cuando salgan los créditos No terminéis el juego ahí ¿Vale? Que os sorprenderá Más adelante Con más finales Eh No Man's Sky Un juego que Yo todavía no he probado La última actualización Le he puesto un 6 Porque Yo creo que más era Es por culpa mía Que por culpa De No Man's Sky El 6S De hecho El siguiente año Voy a cogerlo de nuevo Con la nueva actualización Voy a darle otra oportunidad Pero es que Ya os digo Este año he estado Tan estresado Con el trabajo Que Seguramente No he disfrutado Del juego Como debería De disfrutarse Entonces Yo creo que Esa nota Es más culpa mía Que culpa De No Man's Sky Entonces Lo rejugaré Y veremos A ver si Tendría más nota O no FIFA 17 Muy divertido También He hecho unas partiditas Pasé el modo campaña Súper divertido El modo campaña Me sorprendió muchísimo Y a lo último ya Había menos cinemáticas Había menos historias Eran más partidos Ahí Ah Flojeó un poco Pero la verdad Que me sorprendió mucho El modo campaña este Como es Modo Carrera o algo así No me acuerdo como se llama Pero Bastante bien Aragami Aragami es un juego De un desarrollador español Que La verdad que yo Pensaba que sería un poco mejor Le sacé el platino Jugué muchísimo Porque es un juego De sigilo Pero Me Me decepcioné un poquito Así que Bueno Sin más No recomendaría por ahora Crash Bandicoot 3 Joder Muy muy divertido Volver a A Crash Bandicoot Volver a los A la infancia Pero mejorada ¿No? Me gustó mucho Tanto el 3 Como el 2 Como el 1 Que tenemos ahí En el mes de mayo Me gustaron muchísimo 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 Entonces nada Poco que decir De De Crash Bandicoot Halo 5 Me encantó La campaña De Halo 5 Batman el enemigo dentro También Ese tipo de juegos A mi me encanta Y os recomiendo El Joker está Sublime en ese juego Entonces Os recomiendo Totalmente este juego O sea Totalmente Battlefield Hardline También Bueno Fue Fue un juego Bastante divertido La campaña Tampoco otra cosa Otro mundo Pero Pero bueno Tenía sus momentos de acción Sigilo Infiltración Tenía sus momentos Diferentes Y la verdad Que bastante Bastante bien La verdad Bastante bien God of War 4 Juegazo absoluto O sea Juegazo absoluto Para mi Para mi Goti de este año Juegazo absoluto Y poco que decir El Batman de Telltale Series El primero de todos Me pareció bastante Bastante bueno Pero Veréis Un 5 ahí Y diréis Joder Me está diciendo Que es bastante bueno El 5 Es por el rendimiento De mierda Que tiene el juego O sea El rendimiento es Uno de los peores Rendimientos en juegos Que he visto En los últimos años Pero Horrible Horrible ¿Vale? Entonces el juego Me gustó Muchísimo Pero Es inaceptable Los errores Que tiene el juego De rendimiento Y otros errores Varios Que tiene el juego Entonces Por eso tengo Puesto de 5 Porque me pareció Un juego De 8 o 9 Pero Pero Se queda en 5 Porque no 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 puede haber Un juego Tan mal hecho O sea No puede haber Lego Harry Potter 1.4 Lo mismo Lego Harry Potter Divertido también Muy a gusto Con mi pareja Jugándolo Y Platinado ahí Ya veis Y perfecto De hecho ya veis Un montón de platinos Ahí que tengo Tengo por aquí El Nier Automata Tengo el Aragami El Batman también El God of War El Batman el otro también El Lego Luego el Wolf Among Us Buah Por favor Jugar a este juego Porque Este juego Es la leche Es la leche Súper Súper Buen juego El Wolf La verdad Que de verdad Os va a sorprender Si os gustan las aventuras gráficas modernas Os va a sorprender muchísimo Me encantó O sea Que me encantó A Way Out Lo mismo Impresionante juego Cooperativo Joder Situaciones En el juego Que dan que hablar Final Impactante La verdad que increíble Mes de ma... Bueno El Far Cry 5 Ya os comenté en el vídeo De los GOTY Que el Far Cry 5 Para mi Es un juegazo Pero Ya empieza a cansar Empieza a cansar Far Cry Y tiene que cambiar Ya Aunque va a salir ahora Un nuevo Far Cry Pero no voy a comprar ese Far Cry Porque es que Me estoy cansando ya Dos Far Cry Y la verdad que no No es plan Dragon Ball FighterZ O Fighters Eh... Muy buen juego Pero con unos fallos garrafales Para mi O sea Para lo que quiero yo Unos fallos garrafales Eh... Que ya comenté O comentaré En el vídeo del GOTY Vale Según que orden suba Ya lo comentaré Pero... Pero bueno Base jugable Impresionante O sea Base jugable Impresionante Y gráficos Impresionante también Así que nada Eh... Espero que saquen un Fighter 2 Pero... Mejorado Ahí a tope Rugrats Me pasé Madre mía Un juego de mi infancia Que lo jugué muchísimo Uff... Lo jugué en directo La verdad que fue un mareo Un mareo Increíble Pero bueno Eh... Que se lo va a hacer Eh... Spiderman 2 Eh... Lo mismo Un juego que lo recordaba Super bien Y bueno Me mareó Impresionante La jugabilidad Es un poco tosca Y luego ahí jugué a todos Ya a software ¿No? El 4 El Jutman El 3 Eh... El 2 Y luego el Ultimate Edition Que es el 1 En vez de jugar al 1 Lo jugué al Ultimate Edition Que es el Remake Todos me han encantado por igual Todos me han encantado por igual Increíble de verdad O sea Os recomiendo totalmente Que lo compréis Todo el pack El... Tenéis el 4 Tenéis el Ultimate Edition Y luego tenéis... Ah... Es que a mí me regalaron con el 4 Todos los anteriores Aunque en Xbox 360 Lo tenía yo, eh O sea Original los tengo ¿Vale? Entonces pues bueno Eh... Muy recomendable toda la saga Eh... Aunque el 4 Me pareció corto Y el final Demasiado abierto Se nota que han dejado Para un número 5 Pero muy descarado Así que eso No me gustó demasiado Pero bueno Por todo lo demás Muy muy buen juego Lego Batman 3 También un juego Normalillo de Lego Divertido Saqué Platino Y lo mismo que los Lego La verdad que divertidos Y poquito más Rise of Rome Que lo jugué de nuevo Hace mucho que no lo había jugado Y lo volví a jugar La verdad que tenía Bastantes bastantes ganas Y muy bien Creo que lo grabé para el canal Si no me equivoco Y después Quantum Break Eh... Muy buen juego Me ha sorprendido también Eso sí No es por Eh... La versión latinoamericana Ni nada por eso No entendéis mal Pero evidentemente Yo preferiría Que estuviese doblado Al castellano Porque es como suenan Todas las voces Que escucho a diario ¿No? Entonces Eh... Me parece un poco extraño El poder El jugarlo No sé si era en argentino No sé No sé No sé en qué idioma Era exactamente Pero bueno Era latinoamericano Así que Eh... Bueno latino Sudamericano Perdón Entonces No recuerdo exactamente Eh... Qué... Qué idioma Era Pero bueno Ya os digo Un juego bastante Bastante bueno Interesante Y por último Los dos primeros del año Que jugué en directo Fue Dino Crisis 1 Y Dino Crisis 2 Que fueron increíbles Estos sí que fueron increíbles Me encantaron volver a jugar A estos juegos Que yo de pequeño De hecho Dino Crisis 1 Fue el juego por el que Empecé yo Eh... A jugar en Playstation 1 Y poco más Ya veis aquí Bueno Estos son compras Que he hecho este año Eh... Compras bueno Digitales También me he comprado GTA 5 de nuevo Digital En PC Eh... Para meter mods Y para pasarme de nuevo A campaña Ya sabéis que tengo los dos platinos De Play 3 y Play 4 Lo tengo Tengo las dos consolas compradas Pues he comprado por tercera vez El juego Eh... Dark Souls 1 y Dark Souls 2 También los tengo en Play 3 Pero los he comprado en PC También en digital Eh... También los tengo con Amazon O sea los tengo de nuevo digital O sea tengo el Darksiders Si Tengo tres veces también los Darksiders Eh... Disney Infinity Con seis figuras Eh... También me lo he pillado Tengo que jugar al Disney Infinity El Golden Age de 007 El Modern Warfare 3 Eh... Los FIFA Bueno Los FIFA anteriores Hay FIFA que no tenía Y estoy haciendo toda la colección así Como están súper baratos Pues Linterna Verde también Tengo que jugarlo Spider-Man 3 Spider-Man 2 Life is Strange El... El... Ah sí Life is Strange Eh... Lo compré El original En... En... Bueno El original Y después lo tengo digital ¿Vale? O sea tengo las dos versiones Wolfenstein 2 Eh... The Will Within 2 ¿Por qué están en esta lista de comprados y no pasados? Porque estos dos juegos me pasaron Me regalaron Eh... Digitales Y como me gustaron tanto Pues he querido Dar dinero a la empresa ¿Vale? Entonces los he comprado físicos De hecho están precintados Porque los tengo digitales Así que están precintados Eh... Por eso mismo Porque creo que la empresa se merece Porque son dos juegazos como un castillo Eh... Rarely Replay Alan Wake Juegazos Alone in the Dark Castlevania Lost of Shadow Juegazo Eh... El 1 y el 2 también Crisis Warhead Eh... Devil May Cry 4 Con Steelbook Lo tenía en edición normal Evolve Eh... FIFA 11 Eh... De hecho Mira De hecho Tengo dos FIFA 11 Jejeje Heeman HD Trilogy Muy 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 buena trilogía ¿Vale? Muy recomendado Mafia 2 Muy buen juego Need for Speed Need for Speed Underground 2 Que lo tenía yo en PC Y lo compré para... Para... No sé Play 2 me parece que lo compré Eh... Pro Evolution Shocker 2011 Play Toy Story 3 Toy Story 3 Uno en Play 3 Y en otro en PS3 y PC Y The Darkness 1 Y el 2 Que los tenía también Eh... Los había jugado Pero no los tenía Y ahí están Y poquito más Ya veis Esto es un poquito de este año Y más otros juegos Que todavía no habéis visto Pero bueno Ya lo veréis Y nada Estos son los últimos juegos Que jugué en los últimos 3 años Todos estos ¿Vale? Varios Me he pasado varias veces Mira este por ejemplo The Last of Us Me he pasado 8 veces La remasterización Me he pasado una vez The Order Me he pasado 4 veces A mí The Order me encanta Ya sé que la gente Echa pestes de The Order Pero a mí me encanta Splintes de Blacklist Me he pasado 5 veces Me encantó Blacklist O sea Bueno Hay juegos que Me han encantado Y estos son otros juegos Que estoy apuntando Que tengo ahí en casa Pero que no No son de estos 3 De estos últimos 3 años Sino que son De la colección que tengo Entonces estoy haciendo la lista ahí Eh... Para más adelante Pues bueno Ya habéis visto un poco La... Los juegos que he jugado Un poquito Este año Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Un like favorito Les agradecería muchísimo Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós